qué pasó muchachos turno 9 turno 9 y vamos a seguir explorando que hay nada por aquí 40 de oro bueno pues no están nada mal nada mal y vamos a ver qué hay por acá el eureka para albañilería bueno pues pudo haber sido peor no está mal en mano no te creas el hombre que para el bañilería si está mal porque te pide una cantera aunque parece que piedra bueno si tengo piedra aquí aquí puedo haber hecho una cantera por cierto fíjense que hice unas configuraciones de cómo podrían ser nuestras próximas ciudades y miren que más o menos lo pensé así así por lo menos hasta este punto todavía faltaría ver a ver qué más hay por acá para ver si se hace alguna reconfiguración pero mira que no está nada nada mal porque tenemos un teatro de 7 unas buenas zonas industriales por aquí están industriales tan medio jodidona pero la puse aquí principalmente para intentar hacer el arsenal de venecia y lo que si no tengo al parecer es unos buenos campos buenos campos sí que no tengo pero bueno ya veremos qué más hay por acá oa ver qué podemos hacer para pues para tener campos de alguna manera aunque sea un par de campos que estén más o menos decentes por lo pronto vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente torno